Y enseguida van a ver una de las imágenes más llamativas de este informativo. Es el rescate de un búho real por parte de los agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga. El animal se encontraba atrapado en la parte superior de una alambrada. Los hechos tuvieron lugar sobre las 9 de la mañana del pasado viernes en la subida a la presa de Limonero. Un ciudadano que caminaba por la zona se percató de este suceso que sufría el ave, por lo que alertó a la policía local. El búho fue trasladado al Centro de Protección Animal de Málaga para ser tratado por el veterinario municipal, quien pudo arrancar los trozos de alambre que tenía incrustados. Después, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas se hizo cargo del mismo para su devolución a su hábitat natural.